y aquí me encuentro en mi casa pintando al papa benedicto luego de haber sido elegido como papa casi al año de haber sido elegido papa no sé por qué pues lo destituyeron sacaron whatever y ahora pues todos sabemos que está el papa francisco pero en ese momento en que había sido elegido como papa pues yo me puse a pintarlo además de papá benedicto yo había pintado también al papa juan pablo ahí le estoy poniendo detalles y me esmeré bastante para que fue como fue el papa elegido y actualmente hay dos papas vivos se supone que elijan a un segundo papa oa otro papa cuando uno muere también pinté al papa francisco hace dos años pero en este momento que ven la pintura es cuando lo estaba realizando un saludo Gracias. El Papa, la cabeza de la Iglesia Católica. En este caso, tenemos al Papa Benedicto, el presidente de la Iglesia Católica. El Papa Benedicto, el presidente de la Iglesia Católica.